Fin de semana tu cuerpo lo sabe, ah, tu cuerpo lo sabe Me siento extraño, la rumba me llama, ah, el cuerpo se me pone tenso En silencio la rumba me llama, ah, la calle me llama Fin de semana y tu cuerpo lo sabe Fiesta o modo fiesta M-m-modo fiesta En la 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 fiesta Estamos modo fiesta, apaga el celular, no hay nada de que hablar Solo trago pa pintar, ponte puti loca, toco que te toca Puti loco, toca que te toco, tocame el boom que yo te toco el boom En esta fiesta no se vale na, na, na Lo que paso es que da, ya, ya, ya Montamos cacho y no pasa na, na, na Fin de semana tu cuerpo lo sabe Ah, tu cuerpo lo sabe Me siento extraño, la rumba me llama Ah, el cuerpo se me pone tenso En silencio la rumba me llama Ah, la calle me llama Fin de semana y tu cuerpo lo sabe Fiesta o modo fiesta M-m-modo fiesta En la 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 fiesta Regulación, modo fiesta Tensión, parilla de nación La rumba se pone densa Todo el mundo mueve el puesta Cabaneca Que el DJ con el ritmo Ritmo, 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 Ritmo Celesta Mue-mue-mue-mueve y no pare Mucha hookah y humo en el pared Hombre, esta tipo de alas no pares Fiesta o modo fiesta M-m-modo fiesta En la fiesta M-m-modo fiesta En la fiesta M-m-modo fiesta Blip, blip En la fiesta B-lip Cheeky Rekord